¡Hey! ¿Qué onda mis Jackie Kids? El día de hoy invité a Meli. Ella es una Jackie Kids fan de hacer mis experimentos, hacer el unboxing de la nueva Barbie Pop Reveal. Son ocho sorpresas diferentes y la primera es este slime padrísimo que nos encantó jugar con él y además tiene una textura súper suavecita y unos colores entre brillantes y metálicos padrísimos. Hay un montón de sorpresas por descubrir y nuestros favoritos fueron también estos squishies que además huelen riquísimo. La bonita ropita nos salió después para vestir a Barbie. ¡Yo ya quiero abrir la Barbie! Es toda una experiencia pues el pelo de Barbie además huele riquísimo. ¡Huele bien rico! Otra de mis sorpresas favoritas fue ver que con la temperatura hay un chorro de sorpresas por descubrir cómo que los labios cambian de color y vean el pelo que también cambia de color con un hielito o con la temperatura. Nos divertimos muchísimo Meli y yo y lo más padre fue que puedes guardar tu slime para después seguir jugando. Vean, este es el resultado final y Meli y yo la pasamos increíble. ¡Te quiero mucho! ¡Bye!